Bueno, pues empezaremos un poquito a explicaros un poquito el trabajo de este año. El hecho solo de estructurar nuestro menú en entornos nos ha obligado a ser un poquito más creativos. Quiero decir, nos ha forzado cuando trabajamos, por ejemplo, en la huerta, la secuencia de la huerta después de la mano en los platos tienen que ser elaboraciones con la huerta. Y así sucesivamente cuando trabajamos el mar tenemos que trabajar las secuencias con platos del mar y el bosque, platos del bosque. Intentamos, sobre todo, no mezclar ingredientes y esto nos obliga mucho a ser más creativos, más difícil, más duro, pero nos gusta ese reto. Pues bueno, empezaremos con el entorno un poquito de la huerta de este año. Nosotros presentamos los entornos en unas piezas que diseñamos junto con Luis Mavega, donde evocamos ese entorno de la huerta. Nosotros en nuestro jardín detrás tenemos una huerta, intentamos dar ese reflejo en un plato donde ponemos nuestras verduras y donde ponemos todas las elaboraciones que hacemos a mano. Y entonces empezamos, ¿vale? ¿Con qué empezamos, señores? La huerta. La huerta, patatas, ¿vale? Hacemos un puré de patata, esto es importante siempre cuando hacemos esas elaboraciones, es que no pasen por nevera, no han de pasar por nevera. Hacemos una patata sencilla, bien cocinada, cogemos patata, la hacemos a la brasa, su piel, la secamos, hacemos un polvito con esa patata, mezclamos con una textura de capa y esta patata la bañamos con esa textura y tenemos una patata en la boca fundal. En el momento del pase entibiamos y te la comes calentita. Esto sería un primer entorno de elaboración del entorno. Seguimos con el higo. Este es un momento de higo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es, trabajamos el higo, sacamos la piel del higo, el albedo del higo y el higo. Con la piel hacemos una infusión, la piel del higo tiene unas propiedades gelatinosas. Y lo que hacemos es, infusionamos la piel, cogemos la piel, medio kilo de piel de higo, la infusionamos durante 45 minutos, colamos y tiene una propiedad termorreversible. Quiere decir, cuando se enfría queda una gelatina que incluso podemos calentar con soplete al horno y no deshace. Y tenemos todo el aroma de una higuera. Con el albedo lo limpiamos, lo trituramos, lo pasamos por pacoyet, hacemos una crema muy ligera que utilizamos para hacer con ese higo, hacemos la forma del higo mimético, lo bañamos en el albedo y luego lo bañamos en su piel. Este higo, contar que está hecho del domingo, porque ayer teníamos cerrado, no es lo mismo, no tiene la misma imagen, pero es un poquito la idea de este higo, que ponemos también en la huerta. Vale, seguimos con un moniato. Es la época del moniato, son elaboraciones de ahora, recientes, que es una de las cosas que hacemos siempre, en el momento que estamos de estación, aprovechamos todo lo que nos da esa estación para hacer elaboraciones. Estas son elaboraciones ya de otoño-invierno. Lo que cogemos es, hacemos un moniato al horno, lo retiramos, quitamos su pulpa, lo limpiamos bien, bien su piel, que quede transparente, completamente transparente, y lo secamos. No hace falta ponerle nada, porque tiene azúcar y queda un crujiente. Y luego elaboramos un moniato guisado, una confitura de moniato, varias elaboraciones diferentes que pondremos sobre la piel, y al final lo que hacemos es, con la trufa, hacemos una roca nitro de trufa que juega muy bien con el moniato, y se la pondremos sobre el cristal de moniato. Y ya tenemos otra elaboración de la huerta. Seguimos con la fresa. Esto nos ha dado trabajar con productos tan cercanos y que queremos sacarles el máximo provecho, nos ha dado tener más conocimiento de todo aquello que abarcamos. Hace años ya que trabajamos con un señor que hace unas fresas charlot, que se cogen una por una, que son maravillosas. Es la sensación aquella que nos encontramos cuando queremos comer una fresa y buscamos el sabor de la fresa y no la encontramos. Encontramos su aroma, pero el reflejo de ese aroma no es el sabor de esa fresa. En esta fresa ocurre esto. El aroma es igual que el sabor, es maravilloso. Y entonces lo que hacemos es, hacemos una infusión de especies, dejamos esa infusión durante 20 minutos, la colamos y con iota, levantamos temperatura y hacemos un baño de iota muy ligero, que queda cremoso en boca, te la comes y juegas con las especies y la fresa. Vamos con el piquillo. Esto es un poquito desarrollo de técnicas ya aplicadas. Sabéis que durante mucho tiempo hicimos muchas técnicas, muchos conceptos en este país y nosotros hemos desarrollado sobre la idea de una esferificación, lo que hacemos es, tanto trabajamos un producto como una salsa, como una crema, en la cual hacemos una elaboración que te la comes con una textura diferente. Esto es un pimiento del piquillo, que tenéis aquí, que lo que hacemos es, hacemos pimiento del piquillo a la brasa, lo dejamos reposar, lo caramelizamos, hacemos que haga un poquito el chuchup, lo licuamos, hacemos desferificación y le dejamos 24 horas en azúcar. 24 horas en azúcar, a temperatura 14 grados y tenemos una piel de pimiento del piquillo con una textura fantástica y con un sabor de pimiento del piquillo muy a lo que es pimiento del piquillo. Cuando viajas, por ejemplo, al País Vasco y te comes aquellos pimientos de piquillo que están hechos poco a poco, pues esto, un poquito esta idea, pero sobre todo la textura maravillosa, ¿no? Y te damos un pimiento del piquillo. Lo que hacemos, la elaboración es tan sencilla como licuamos, congelamos, le ponemos el rabo, ¿vale? Y luego hacemos la deshidratación con azúcar. ¿Jengibre? Vale. Jengibre. Lo que hicimos es coger el jengibre y hacer con un jengibre 5 o 6 elaboraciones. Licuamos el jengibre, hacemos un cristal con ubalato de jengibre licuado, cristalizamos y luego le ponemos, hacemos elaboraciones, tenemos jengibre en la huerta, son grandes, los cogemos y elaboramos una confitura, un cristal, una mermelada, una sal de jengibre, ¿vale? Y sobre una hoja de jengibre te damos 5 elaboraciones de jengibre en la boca, te ayuda mucho a refrescar, solemos decir que lo coman al final porque nos limpia todo la huerta, porque luego pasamos a los platos. Vale, tenemos el jengibre, ¿vale? Aquí tenéis el jengibre, como os he dicho, con todas las hidrataciones, hay una tapioca, tenemos una tapioca también que cocinamos en agua de jengibre, dejamos reposar toda la noche en el agua de jengibre durante 24 horas y para que se acabe de hidratar y tenemos una tapioca con todo el sabor del jengibre. Vale, seguimos con un ajo blanco, la idea de hacer un corte de ajo blanco, lo que hacemos es un ajo blanco clásico, hacemos un corte, congelamos y liofilizamos y tenemos en la boca una textura maravillosa de ajo blanco que hacemos un corte, hacemos una lámina de leche de almendras, congelada, unificamos las dos paredes con una emulsión de ajo blanco y tenéis aquí un corte de ajo blanco con una textura maravillosa y en boca, sobre todo muy sorprendente y muy gustativa. Nos vamos al ajo blanco que acompañamos con una uva panza que hacemos nosotros, hacemos PX, esferificamos, deshidratamos, tenemos una uva panza y un toque de vinagre de Modena. Y porque es un bocado muy elegante y sexy, le ponemos un poquito de papel de oro, que es simplemente estética, porque la estética es importante, ya lo sabemos todos. ¿Vale? ¿Con qué seguimos? Guisante. Vale, guisante. Cogemos las vainas de guisante, esto ya está fuera de temporada, pero lo hemos traído para lo que vierais. Cogemos las vainas, escaldamos un poco, licuamos y con esto hacemos un mimético de vaina. ¿Vale? Contar que la vaina, cuando estamos dando guisante, ya es una época de calor, ¿vale? Y hacemos es una vaina congelada, sobre ella vamos a poner unos guisantes lágrimas, unos brotes tiernos de guisante, flores de guisante, y nos lo cobremos igual con la mano en dos bocados, tres texturas diferentes, un poquito de aceite de oliva, y tendremos esta vaina de guisante, que pondremos en nuestro entorno, al final, esto sería un poquito un entorno de nuestra huerta, que vamos comiendo bocado a bocado. Nosotros decimos cómo se tiene que comer, pero también dejamos que las personas que puedan disfrutar de este entorno vayan comiendo como quieran, ¿no? Esto es un poco lo que sería un entorno de la huerta. Vamos a hacer dos platos, ¿no? Guis de la coche. Vale, vamos a hacer dos platos, para que veáis, luego viene la secuencia de los platos. En este momento estamos haciendo huil la coche, que Pau Santa María nos ha podido ofrecer este año de esta zona de aquí, y lo que hacemos es con el huil la coche hacer un helado. Tenemos un helado huil la coche, salteamos huil la coche, un poquito de guindilla, licuamos y con esto hacemos un helado, y tenemos maíz, mazorcas de maíz, hacemos a la brasa, envolvemos, dejamos reposar 24 horas, licuamos y lo ponemos a destilar, y hacemos un destilado de mazorca de maíz a la brasa. Y tenemos un destilado que texturizamos un poquito con chantana, que nos da ese sabor a maíz, y jugamos con el huil la coche, maíz, porque al final huil la coche es el hongo del maíz. Le pondremos un poquito de guindilla verde, un poco de guindilla roja, serviremos, el gel de maíz, y le pondremos un poco de zapote, ¿vale? Encima, ¿ya lo tenemos? ¿Vale? Y esto sería el, huil la coche, de la huerta que estamos haciendo en este momento. Como os iba diciendo, esto nos ha ayudado un poquito a conocer, nosotros teníamos judías sembradas, y vimos que cuando la judía hace la flor, al sol, es una medida pequeñita, ¿ahora tenéis la judía? ¿Veis cruda? Sí. ¿Judía cruda? ¿Tenéis o no? La judía, sin cocinar. ¿Vale? Nos ha hecho descubrir la huerta, y hemos hecho elaborar a una persona que trabaja con nosotros, esta judía, súper tiernas, que cuando estuvimos trabajando con ella, nos recordaba un poco a las angulas, y entonces le llevamos las angulas de la huerta. Lo que hacemos es tan sencillo como, esta judía la escaldamos 30 segundos, porque son súper tiernas, son maravillosas, y hacemos un caldo de judías verdes, patata, cebolleta, dejamos reposar ese caldo, separamos el aceite que le hemos puesto al caldo, y el agua, y hacemos un pilpil, con el aceite de esas verduras, y con el suconsomé. Y tenemos un pilpil de judías verdes, y la presentamos como las angulas de la huerta, donde le ponemos un poquito de guindilla roja, hacemos almendras laminadas, metemos aroma de ajo, las hacemos al horno, las sacamos y le ponemos las láminas como si fueran láminas de ajo, que utilizaríamos para hacer unas angulas al pilpil, y le ponemos las guindillas, y tenemos unas angulas del huerto, sobre todo por el aspecto de la punta de la angula, que parece que sea una angula. Y tenemos las judías de la huerta. Vamos a ir por el bosque, nos dejamos en la mitad, no hacemos el mar, porque sería muy largo el proceso, nos vamos en el bosque, y como ya todo el mundo nos encaja mucho con el mar, porque estamos delante del mar, y hemos dicho, la única elaboración que no vamos a hacer va a ser el mar. Hemos hecho la huerta, y vamos a ir por el bosque, este es un momento maravilloso del bosque, muy pragmático, aromático, donde podemos sacar grandes elaboraciones. Esto es una técnica muy interesante, nosotros, una de nuestras setas preferidas es el Ode Rage. Es una técnica muy interesante, porque sacamos mucho partido, lo que hacemos es, lo importante de las setas es que sean, que no pasen por nevera, ya lo sabemos, cuando nos llegan el Ode Rage, nosotros quitamos la piel, ponemos esa piel entre dos papeles sulfurizados, y la cocinamos a la ronez, y tenemos unas pieles que nos van a dejar un agua, ese agua es el agua que lleva la piel, que tiene un color, tenemos por ahí algo de agua, vale, como veis, aquí tenemos las pieles del Ode Rage, que lo hemos cocinado, y vamos a hacer una elaboración, que es un Dinsum, utilizamos la piel del Ode Rage, para hacer un Dinsum, vale, que cogemos la carne, salteamos, hacemos una crema, vale, tenemos este polvo oliofilizado, maravilloso, con un aroma increíble, muy intenso, ahora, ha viajado, ha cogido humedad, si no, tiene que ser un polvo, vale, y sobre esta piel, ahora vamos a hacer, le hemos puesto el Ode Rage, le ponemos, ponle una punta, que te ha cogido humedad, le ponemos una punta de polvo de Ode Rage, y te comes la piel, la piel del Ode Rage, de un bocado intenso dentro del Ode Rage, la mejor manera, yo pienso, de comerse un Ode Rage, con este jugo, imaginaros cualquier cosa que queráis hacer, simplemente hacer un pequeño arroz y acabar, en vez de hacer con mantequilla, acabar con este jugo, le dais una potencia, un sabor increíble, pero lo mismo que digo yo, digo con esto, con trompetas, nosotros hacemos una técnica igual, con las trompetas de la muerte, que jugamos, hacemos un falso chipirón, vale, que hacemos con sepsi trompetas, bañamos y parece que sea unos chipirones a la tinta, y es jugo de trompeta, con una intensidad y un sabor increíble, vale, ¿qué más? ¿Él? Vale, vamos a jugar con el mollet, que están de moda, hemos hecho un mollet de criadillas, y ya que están de moda, nosotros también queremos estar de moda, hacemos un mollet, muy sencillo, criadillas, guisadas, cocina, lo rellenamos con esto, tenemos una masa madre ya de hace cuatro años, con esa masa madre, hacemos la elaboración del mollet, rellenamos con la criadilla, y hacemos algo tan sencillo como es un ajo y perejil, ajo blanqueado, que no ofenda ni al paladar ni al estómago después, con perejil, le damos un toque de maltodextrina, y tenemos un mollet acabado de hacer, que te comes de dos bocados, ¿qué más? ¿Qué vamos Luis? Vamos con el sam, ¿con? Sam del bichón. Vale, un sam, ¿vale? Un sam, como sabéis, normalmente un sam es una hoja, donde ponemos productos, lo comemos, muy asiático también, nosotros hemos hecho, la misma elaboración que hemos hecho con el pimiento del piquillo, ¿no? Cogemos soja, le ponemos agua, un poco de infusión de setas, hacemos un esférico, y este lo hacemos en nevera, lo ponemos en nevera, con azúcar, 24 horas y nos queda una lámina, ¿tenéis una por ahí? ¿O ya la tienes elaborada ya, no? Vale, y tenemos una piel, vale, tenéis una piel, es fantástica, dentro un culán, un culán pequeño, ¿vale? Que cuando ponemos en la boca, ese culán te entra en la boca, tienes la textura, ¿eh? Y lo que hemos hecho es un pichón, al momento, laminamos, fino, acompañamos de unas emulsiones de maonesa, de una maonesa que está hecha con jugo del pichón, le ponemos matices, y luego nos comemos ese sam de pichón, ¿eh? Muy, muy, muy de bosque, de caza. ¿De esto ya estamos o qué? ¿Sí, no? En el sam estamos, ¿no? Sí. Vale, y ahora os vamos a elaborar dos, dos. Gurmelo. Gurmelo y pichón. Buscando gurmelo. Vale, vamos a hacer un gurmelo, ¿vale? La idea, no sé si conocéis la seta del gurmelo, la seta del gurmelo, no es un plato de ahora, es un plato que estábamos haciendo en primavera, que se llama Buscando el gurmelo. Vale, espóngelo. Esto es una seta, es poco a poco, un momento, que voy explicando el plato. Se mantenga caliente. Adrián, que voy explicando el plato. Vale, un poquito, eh, en la, en Andalucía, se coge mucho esta seta, yo soy nacido allí, ¿vale? Y es un poco un homenaje a un paseo con mi abuelo, ¿vale? Esto es una seta que está bajo la tierra, la tierra está grietada, la valleta. Y se va con un gancho, se estira y sale una seta redonda, blanca, ¿vale? Por eso hemos dicho Buscando el gurmelo. Y lo que hacemos es un guisado clásico de gurmelo, un guisado, cocinamos y ponemos bajo el plato ese guisado de gurmelos. Y luego hemos hecho el gurmelo salteado, licuado, jugo y le aportamos jugo de trufa. Con ese jugo de trufa texturizamos, hacemos un esférico, ¿vale? Que pondremos sobre, sobre el guiso de gurmelo. Venga, Costa, vamos. Le pondremos el esférico y luego hemos hecho jugo de Uderech, jugo de trufa, jugo de gurmelo y hemos hecho, ¿vale? Esta, esta tierra, ¿vale? De, liofilizada, de todos estos jugos que tenemos que en boca son explosivos, son maravillosos, ¿no? Cubrimos, cubriremos ese gurmelo, ¿vale? Le pondremos esa punta encima que nos recuerda esa grieta, ese blanco que vemos ahí salir. Le pondremos matices de bosque, volvemos a jugar con tomillo, romero, un poquito de salvia, sobre la tierra, ¿vale? Y cuando te lo llevamos lo que decimos es que que saques ese gourmet de la tierra, que se revienta, se mezcla con todo, te lo comes y nos da esos aromas, esos sabores del sotobosque que tenemos en las tierras andaluzas. Vale. Y aquí vamos con un guiño, esto es un guiño, es como estamos acabando el menú hoy en la carne, que no damos carne, es un pichón, pero no es un pichón, ¿vale? La idea es, cogemos pera, tenemos época de pera, lo que hacemos es, cogemos el pichón, hacemos un caldo de pichón, un rustido de pichón, salsa de pichón, a la antigua, a la francesa, pichón, y tenemos, hacemos un asmosis, cogemos peras, le hacemos un asmosis de jugo de pichón, cocinamos al vapor, 90 grados, 40 minutos, 90 grados, 40 minutos, 90 grados, a 90 grados, 40 minutos, ¿vale? ¿Me dais una? ¿Esta la puedo coger? ¿Vale? Y tenemos, le damos forma de pecho de pichón, pero es una pera, esto es una pera, y le hacemos, después de esta cocción, le hacemos otra asmosis de jugo de remolacha, cogemos, licuamos remolacha, en la Grenestar, Grenestar, licuamos remolacha, tenemos un jugo de remolacha y hacemos un asmosis de remolacha, ¿vale? Y tenemos luego, hacemos la piel, la piel, la piel de pichón, que no es la piel, es simplemente una tarrina de foie gras, estirada, en la antigrile, la estiramos, cortamos en forma de, del pecho del pichón, pondremos encima, tenemos avellanas, bien tostaditas, cortaditas, le pondremos sobre, sobre el foie gras, las, las avellanas, bien picadas, intentamos que se parezca lo máximo a una pechuga de pichón, nos hemos encontrado que ha dicho que era el mejor pichón que se había comido en su vida y no es pichón, pero la salsa es maravillosa, es brutal, es una salsa de pichón, como Dios manda, la calentamos al momento, son divertidos las cositas así, porque al final jugar con todo lo que tenemos, con estos guiños divertidos, pero tan sabrosos, nos aporta mucho, ponemos la pechuga de pichón sobre, vale, la pechuga de pichón sobre el plato y lo que hacemos ahora es darle otra vez esas hojas del bosque, nosotros en la huerta pues tenemos salvia, orégano, tomillo, romero, vamos, las cogemos antes del pase y se las ponemos sobre el pichón, jugo de remolacha que hacemos una reducción por destilación, vale, cogemos jugo de remolacha y ponemos a destilar, destilamos, sacamos toda el agua que tiene, concentramos todos los sabores y tenemos densidad, brillo, sabor, no reducciones de cazo ahí reduciendo ahí tres horas, sino destilación, aroma, sabor, remitente, destilamos ese agua, no lo queremos para nada, nos quedamos con todo el sabor y la intensidad y le damos textura por destilación y tenemos luego caldo de salsa de pichón y tenemos el pichón 2014, ¿de acuerdo? esto es como acabamos el menú 2014, señores, es con langostino, langostino thai, langostino thai, y como no hemos traído nada del mar, hemos traído un plato del mar, porque no digan, no hace nada del mar, vamos a hacer lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona que es el mar, vamos a hacer un langostino thai, cogemos coco verde, coco verde, abrimos, sacamos su agua y texturizamos, y tenemos un agua de coco verde texturizada, cogemos un langostino, sencillo, al momento, vapor, sacamos, enfriamos en el batidor, cortamos al pase y tenemos leche de coco, leche de coco, que hacemos unos shorts de leche de coco, ¿dónde han tenido los shorts? Vale, shorts de coco, ya conocéis cómo va, un poquito, los shorts de coco, tenemos coco oleofilizado, leche de coco oleofilizado, le damos forma de coco, lo pintamos con soja y lo oleofilizamos y tenemos trocitos de coco, shorts de coco, pero lo interesante del plato era cómo le damos ese aroma, ese sabor de Tailandia, cómo buscamos y lo conseguimos haciendo un helado, helado de curry verde, que lo más interesante del helado no es el helado, es el aroma del helado, ¿está el helado aquí? Sí. Déjame ver, a ver si está bien. Si lo pudieras oler, es Tailandia, es una de las cosas que las personas que nos han venido a visitar más nos han dicho, dice, hostia, el coco tai es increíble, yo he viajado de Tailandia y cuando lo abrimos porque utilizamos una técnica que le ha explicado. Ponemos el helado y lo pasamos. Sí, pon el helado y lo pasáis. ¿Vale? Necesitamos una técnica, lo que hacemos es, nosotros hacemos un agua en el destilador con citronela, jengibre, cilantro, etcétera, destilamos y este cacharro que tenéis aquí, esto es simplemente un humificador de cuando mis niños eran pequeños que estaban resfriados, poníamos el humificador en casa, era cuando llegaron las calefacciones a las casas que ahí quedaba todo seco, poníamos un humificador al lado del niño que respirara bien que da por sondas, hace vapor frío por sondas, pero es muy interesante, no sé por qué esto no se trabaja, porque todo el mundo está trabajando con el, ¿cómo se llama esto? Del humo, ¿no? ¿Veis? ¿Estáis aquí o no estáis? Lo del humo, ¿cómo se llama esto? Con la pipa del humo y todo el mundo dando brasas y tal, cuando esto nos da un abanico increíble de dar aromas, pero aromas a lo que quieras y nosotros era un plato frío y dijimos, ostras, pues jugará muy bien, ¿no? Y hacemos ese destilado, ponemos aquí, llenamos de vapor frío, porque esto es un vapor frío, como veis, no es humo ni nada, es vapor frío, ¿vale? Llevamos al cliente y llevamos nuestro, nuestro coco Thai, ¿vale? Que lo interesante, como decir, es cuando tú abres ese aroma a Tailandia, eso es maravilloso y casi es más interesante en este plato, ese aroma, ese paseo por Tailandia que no comerte el plato. Estos señores están haciendo en casa, que yo creo que es un menú para venir a probar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paco. Entorno y consecuencias. Has hecho muchísimas elaboraciones, no sé si has calculado cuántas. Elaboraciones. Has hecho muchísimas cosas, ha sido una gran clase magistral. Muchísimas gracias, enhorabuena y enhorabuena también por el 75 aniversario de ese grandísimo restaurante que es el Miramar de Llanza. Y muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo, a ti, por hacer lo que haces, que parece que no, pero es muy importante para nosotros, para la gastronomía de este país y para este país. Muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes, señores. Gracias. Gracias.